El reporte del Opsicor indicó que el movimiento tuvo una magnitud de 4.9 grados, sentido a la 1.34 minutos de la tarde de este viernes 25 de marzo y con un epicentro 20 kilómetros al este de Ciudad Neily en el Cantón de Corredores. Los expertos indicaron que la profundidad del movimiento fue de 20 kilómetros y el origen por subducción. Este sismo no ocasionó ninguna afectación y fue reportado en varios sectores y fue reportado como sentido en prácticamente toda la región brunca.